Mira que pan integral en dos versiones, con nueces y pasas y sin nada. Sí, sí, aquí tenemos el tímido de nueces y pasas y el de no, así que solucionamos el problema haciendo dos miniobatas. Facilito, ¿no? Con la misma masa de base. A una de la mitad le ponemos nueces y pasas. Mirad cómo se las integro. Una vez tenemos la masa lista, simplemente la estiramos un poco y se las colocamos encima. Luego le hacemos unos plegados y la amasamos para que se repartan bien y se integren. Y nada más, ya las entregamos e incorporarlas. No me gusta incorporarlas en el amasado inicial, en la amasadora, aunque bueno, en este caso, como hice, la mitad de la masa con nueces y nueces ya sería imposible. Y ya está. Le hacemos otros plegados a la masa para unificarla y ya la tenemos lista para hacer el levado en bloque. Bueno, ponemos un poquito de aceite en los bols, ponemos las masas en cada uno de los boles y los tapamos. ¿Y va la de nueces y sopasas? La dejamos una media hora y luego le hacemos unos plegados. Habrá subido un poquito. ¿Veis que ya ha sacado el levado? Bueno, no hay problema. Así bajamos y desglasificamos un poco y retardaremos también un poquito el levado. Queremos levados lentos. Al ser un pan con algunas integrales, los levados siempre van un poquito más rápido. Volvemos a nuestro bol, que lo tapamos de nuevo para que no nos forme costumbre. Y ahí a elevar. Más o menos han estado dos horas en la cocina a una temperatura ambiente de unos 20 grados. No hacía demasiada calor. Si tenéis temperaturas muy altas, mejor retardar el levado en nevera. Porque si no, este levado con ganas integrales irá muy rápido y puede sobreplementar. Lo cual es algo que no queremos. ¿Veis? Le hacemos otro plegado a esta masa. Así. Y lo volvemos a tapar. Y ahora sí, ya dejamos que fermenten. Mirad cómo está. Después de dos horas y media de fermentación. Y ya vamos a formar los panes. Voy a darle los formados diferentes. Facilísimos. En forma de atar. Pero bueno, vosotros podéis formarlo como más os guste. Podéis hacer un boleado y darle forma redonda. Podéis hacer barras. O, como yo, en forma de batar o torpero. Lo dicho, como es más os guste. Aseguramos de dar retención a la masa. Además, mirad, es una masa facilísima de manejar. Está bastante densa. Pero tiene gluten a pesar de tener harinas integrales. Ya está. ¿Veis? Aquí tenemos el primero listo. Lo ponemos en el cesto. De levado. Y ya los tapamos. Y los dejamos subir de nuevo. Encendemos el horno. Bien calentito. Los dreñamos. Y adentro. Yo los voy a hornear encima de las celsius. Y con vapor. Venga, vosotros tenéis los tiempos. Mirad, qué maravilla. De corteza y de oliva. Denso, pero sabrosísimo. ¿Qué os parece? Venga, espero que os animéis con ellos. Ya me contáis.